La perrita Daisy, Alvaricia, la adolescente fantasiosa, los compañeros de la loma convertida en isla, los aventureros filósofos de la ciudadela de la luz, los hombres planta del atolón situado a 200 metros bajo la superficie marina, los extraterrestres del convoy interestelar de restauración evolutiva con base de sirio, etc., aguarda la que tomes contacto con ellos. Gracias por ver el video.